Cuéntanos, Jackie, buenas tardes. Hola, Jackie. Ay, mis queridas compañeras, así es, Natalia y Pamela. A pesar de que aquí tenemos muy buenas noticias en Los Ángeles, les cuento que no es la misma situación nuevamente para los residentes. Desde Alabama, Mississippi, Luisiana, todo el sureste, continúa la fuerte inestabilidad debido a toda esta masa de aire del Golfo de México. Mucha inestabilidad que está provocando condiciones muy severas. No se descarta nuevamente la posibilidad de hasta granizos, vientos en ráfagas, que sería el mismo caso hacia el Panhandle de la Florida. Toda esta inestabilidad se desplaza también sobre las Carolinas para ustedes en el área triestatal Nueva York, New Jersey, también Connecticut, debido al paso de un sistema frontal que al mismo tiempo para el día de mañana va a traer temperaturas mucho más agradables. Mientras tanto, así está California. Como es de costumbre, bastante nubosidad en horas de la mañana, pero en horas de la tarde nuevamente vamos a sentir el efecto del sol. Condiciones placenteras sobrepasan las temperaturas, el rango de los 67 grados. Fresno con 97, San Francisco con 67 grados, pero el calor vuelve a concentrarse nuevamente hacia el sur del país. Dallas con 93, así está en norte del país con 77 grados. Miami con 87, hacia el interior, especialmente en el sur de la Florida. No se descarta la posibilidad en horas de la tarde de algunas descargas eléctricas. Mientras tanto, esta noche el termómetro desciende en el norte del país a los 54 grados. Se refresca la situación hacia Houston con 75, pero recuerde que la parte central en el día de hoy de Texas sí va a estar enfrentando condiciones muy severas. 75 grados esta noche, Atlanta con 69. Y nosotros aquí en San Francisco, California, al igual que en Los Ángeles, temperaturas muy agradables en el transcurso de la noche. Así que yo sigo aquí en Los Ángeles, estoy trabajando en una asignación especial que les voy a presentar a todos ustedes. Y bueno, con esta gran comunidad mexicana yo me despido y continuamos con más de Primer Impacto.